En el 1991, Larry Charles, uno de los escritores de la comedia norteamericana, Seinfeld, predijo el resultado de un partido del 2019 de la NBA. En concreto, un Cleveland contra San Antonio que acabó 117 a 109. Cleveland 117, San Antonio 109. Esta noticia salió en todos los diarios y dejó a todo el mundo completamente asombrado, aunque finalmente concluyeron que había sido pura coincidencia. Pero, ¿fue realmente coincidencia? Antes de este enfrentamiento, los Pools habían perdido 117 a 109 tres veces en su historia, mientras que los Cavaliers habían ganado cuatro veces 117 a 109. Está claro que es un marcador que se repite, pero me gustaría ir un poco más allá. ¿Cuál era la probabilidad exacta del escritor de acertar este resultado entre estos dos equipos? Pues bien, esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi profe de probabilidad, Mathieu Supré, que planteó todo este problema y encima me mandó un PDF con todo el procedimiento. Mil gracias a mi profesor, ya que sin él, este vídeo no hubiera sido posible. En la NBA hay 30 equipos y el primero que tenemos que escoger es Cavaliers. Por lo tanto, el escritor tiene una probabilidad de 1 entre 30. Ahora, solo nos quedan 29 equipos entre los que escoger y tiene que salir sí o sí Spurs. Si hacemos el cálculo, obtendremos que la probabilidad de escoger los equipos correctamente es de más o menos el 0,12%. Para los resultados, la cosa se complica un poco más, ya que hay infinitos posibles resultados. No obstante, si consideramos que nunca ningún equipo ha superado los 186 puntos en un partido, podemos trabajar con un set de números cerrado. El primer resultado que nos debe salir es 117, con una probabilidad de 1 entre 187. Son 187 y no solo 186, porque el equipo también podría anotar 0 puntos. Finalmente, para el resultado de los Spurs, tenemos un 1 entre 186 de probabilidad, ya que no se puede repetir el mismo resultado que antes, lo que significaría que habría un empate. Pero multiplicaremos en el numerador por 2, ya que nos da igual si sale 117 a 109 o 109 a 117, ya que el ganador ya lo hemos determinado en el paso anterior. Ahora, lo multiplicamos todo y obtendremos que el escritor de Seinfeld tenía ni más ni menos que un minúsculo 0,00006609% de probabilidad de acertar estos equipos con este exacto marcador. Para poner esta disparada probabilidad en perspectiva, tienes más posibilidades de que te caiga un rayo antes que acertar este resultado. Pero es que incluso tienes más posibilidades de que te toque la lotería antes que ser capaz de crear el guión más legendario de Seinfeld y pasar a ser inmortalizado. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y ahora, si me disculpáis, tengo que ir a estudiar para la recuperación de probabilidad. Nos vemos en la próxima, chicos. Mira que te lo dije, te dije que hicieras el truco del AABBCC, pero no, tú tenías que hacer el truco del Pito Pito Gorgorito.